Continuando con el proyecto de estandarización y optimización de los sitios web de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dispuesto por la actual gestión a través de la Oficina General de Imagen Institucional en cada una de las facultades y dependencias sanmarquinas, fue presentada la nueva página web de la Facultad de Química e Ingeniería Química. Es un acontecimiento muy importante porque permitirá la interacción, primero con nuestros estudiantes, trabajadores y profesores, además del público en general. Permitirá proporcionar información valiosa para todos. Y por supuesto que a partir de esto nosotros podríamos colocar la información sobre nuestros profesores, nuestras investigaciones, el desarrollo de nuestros proyectos de investigación, etc. y nuestra contribución al país. El renovado e interactivo sitio web fue desarrollado por el equipo de trabajo del proyecto Estandarización y Optimización de los Sitios Web de la UNMSM, quienes detallaron las mejoras y novedades de la misma. En la página, en realidad esta es una primera fase, a nivel de todas las facultades trabajamos en distintas fases. Esta primera fase incluye toda la información que son de las carreras de pregrado, los estudios de posgrado, también incluye información de trámites que nosotros hemos realizado en entrevistas y veíamos que era importante para los alumnos, los trámites, los procesos, comunicados, toda esta información también relacionada a muchos horarios que les interesan los alumnos. Y en próximas fases lo que esperamos es incluir información relacionada a investigación, también mucho a cultura, a todas las cosas que se desarrollen dentro de la facultad, para que también haya visibilidad de los proyectos de los alumnos y también información de los docentes que nos parece bastante importante. Asimismo, en el desarrollo de esta plataforma web se buscaron las mejoras a nivel de diseño, que los contenidos sean de utilidad para todos los visitantes y, sobre todo, se implementó la tecnología necesaria que garantice la seguridad del sitio web y de sus contenidos. ¡Gracias!